Bien, pues ¿cómo se llama el equipo? ¡Rayos! Rayos acaba de vencer ahorita después de un empate 2-2 a otro de los equipos semifinalistas el Galaxy en la U12 aquí en la Mesa Soccer League, informando Luis Lim servidor amigo de siempre, aquí de GoCampeones.com y de Mesa Soccer League.com me dan su nombre completo y su posición Valentín Mendoza, delantero Jesús Ramírez, media Jimmy Gálvez, media Iván López, defensa Anthony Miguel Mendoza, de lado Ari Hernández, portero Gustavo García, defensa Germán Tapia, defensa Alberto Salis, defensa Ricardo Soto, defensa ¿Quiénes fueron los que metieron los goles en el tiempo reglamentario? Este ¿Cómo te llamas? Valentín Mendoza ¿Y quién más? ¿Fue uno-uno o dos-dos? Él metió los dos Sí El Mendoza, eso es todo ¿Y después quiénes metieron acá en los tiros de penal? Él también ¿Y quién más? Nadie Oh, o sea que estuvieron fallando Entonces metiste los tres goles del triunfo, ¿verdad? ¿Y contra quién van a ir? ¿No saben todavía? No ¿No saben ustedes, los papás? Échenle una porra, pues, a los morros ¡Festejando, no se me vayan! Pues aquí celebrando En el Jojo Campar Para GoCampiones.com Y para MesaSoccerLeague.com Con el equipo ¿Cómo se llama el equipo? ¡Bravo! Finalista aquí 2012 Pues de la liga MesaSoccerLeague Dice que van por el campeonato de la U12 Aquí servidor, amigos Siempre aquí desde el Jojo Campar En Mesa, Arizona Para toda la afición Que nos visita aquí en Facebook En Twitter En YouTube Y todas las redes de esa vida Si por haber, ¿verdad? Eso es todo ¡Ja, ja, ja, ja!